Centro Formador Privado de Auxiliares de Enfermería Santa Teresa avisa a la población de Olanchito y sus alrededores que tiene la matrícula abierta para nuevo curso de auxiliares de enfermería a partir de la fecha hasta el 10 de enero del 2014. Requisitos de matrícula 4 fotocopias tamaño carnet Ser mayor de 18 años Título de secundaria Partida de nacimiento Antecedentes penales Fotocopia de la cédula Examen de admisión y psicológico Se llevará a cabo el 11 de enero del 2014 a las 9 de la mañana en las instalaciones de la escuela frente al taller de tapicería doblado. Para mayor información llamar a los teléfonos 9997 0402 9489 1223 Centro Formador Privado de Auxiliares de Enfermería Santa Teresa